Esta chaqueta que estáis viendo aquí de BioRacer que la verdad es una gozada y alguna ya os he enseñado que incluso para los días que llueve tiene aquí como una membrana que se puede poner por el sillín para no mojarte el culo pues esta chaqueta la están sorteando en la cuenta de BioRacer y el sorteo está abierto hasta el día de Reyes así que si bien Olentero o bien Cagatío o bien Papano o bien Santa Claus o quien quiera que vaya a tu casa pues no acepta con el regalo pues podéis probar suerte con el sorteo a ver si así os toca Bueno lo primero de todo feliz año y todas esas cosas entramos en un año nuevo un año que espero que al menos ciclísticamente hablando pues vaya mejor que el anterior porque ya sabéis, ya habéis visto el resumen que este año 2019 ha sido un año de muchas emociones de muchos acontecimientos de muchas novedades de muchas sorpresas y eso al final afecta directamente en que esto que es un hobby tanto el canal como la bici pues lo habíamos tenido bastante apartado estoy cogiendo un poco de aire porque estoy aquí en una carretera de montaña que yo quería evitar a toda costa la montaña he salido sin hacer track ni nada a la aventura y la verdad es que me dio una emboscada de cojones estamos aquí en el puerto de Zaldearan que aquellos que los conozcáis pues ya sabéis dónde está pero para los que no os diré que está pues justo antes de bajar a Vitoria y diréis ¿pero qué hace este tronado en Vitoria? si resulta que ahora viven en Torre la Vega si resulta que es hasta Asu pues bueno el caso es que este día 4 voy a celebrar el día de Reyes anticipado con mi familia y entonces tengo que ir para mi casa y entonces pues como estas navidades las hemos pasado y la noche vieja más bien la noche vieja las hemos pasado en casa los padres de mi novia que viven Miranda de Ebro pues he aprovechado para coger ahora la bici y irme hasta este aso en bicicleta no me va a dar tiempo porque al final por tema de trabajo y todo eso me he puesto a hacer cosas pues se me ha echado un poco la tarde encima pero mi idea es ir tirando dirección a casa hasta Canochezca y en ese momento telefonito o si no coger el tren si lo tenemos cerca y para casa si no vendrá mi novia Andrea así que lo dicho esta es la entrada de este vídeo ahora os iré explicando y enseñando pues toda esta aventura que estoy haciendo pero antes de que continuéis con el vídeo os voy a decir voy a hacer como un breve inciso en publicidad que es que esta chaqueta que estáis viendo que no es coña eh mira para que veáis estamos aquí a 4 grados que se dice pronto pues a pesar de estar con 4 grados la verdad es que estoy pasando un calor que me muero esta chaqueta de Biorrafer que no me acuerdo como se llama el nombre es Winter no se queda de altar lo están sorteando ahora en la cuenta espera no me ha pasado ni un solo coche en todo el día desde que he salido de Miranda de Bro ya acaban de pasar 3 o sea esto es una locura pero bueno el caso es que estoy diciendo que esta chaqueta que estáis viendo aquí de Biorrafer que la verdad es una gozada y alguna ya os he enseñado que incluso para los días que llueve tiene aquí como una membrana que se puede poner por el sillín para no mojarte el culo pues esta chaqueta la están sorteando en la cuenta de Biorrafer y el sorteo está abierto hasta el día de Reyes así que si bien Olencero o bien Cagatío o bien Papano o bien Santa Claus o quien quiera que vaya a tu casa pues no acepta con el regalo pues podéis probar suerte con el sorteo a ver si así os toca así que como os digo siempre aquí abajo en el primer comentario fijado y también en la caja de descripción os voy a poner los enlaces para que podáis participar en el sorteo que lo podéis hacer bien por Facebook y bien por Instagram y dicho esto pues yo voy a continuar con mi camino y ya os sigo contando más cositas pues mira casualidades de la vida he estado yo hoy parado en Zaldiarán y pasa un ciclista que no habrán pasado muchos en todo el día dice buenas y me dice coño si lo veis y estamos aquí con Asier que me está haciendo pues dos favores uno guiarme por Vitoria y dos bueno tres favores dos subirme en la media y tres darme conversación dar conversación y poco más así que no estamos pa mucho ya que vamos que además estamos comentando que tenemos amigos en común también sí apagar así así que un saludo si ves este vídeo aquí tendrías que estar tú pasando frío y acompañando pero bueno vamos aquí por la zona recordando el Ironman de Vitoria está más fuerte que el vinagre este tío sí que va recordando el Ironman de Vitoria andamos aquí que por cierto os dejo el vídeo por aquí arriba por si no lo habéis visto y nada vamos a seguir poco a poco ya dentro de poco te dejaré ¿no? sí llevo diez más y me doy la vuelta que estamos de turno de noche sí bastante me está ayudando ya y ya me deja ya encarrilado todo ya esta ida al menos hasta Bergana luego ya todo cuesta abajo ya lo tiene ahí vamos poco a poco bueno pues ya hemos acabado lo que va a ser para mí la última dificultad del día puerto de Udana y nada voy a tener que parar el Legazpi porque ya son las cinco y pico poco a poco se va haciendo de noche siempre seguro es muy con la luz y este también es tejido reflectante y todo eso así que ahora tendremos que esperar a que venga mi novia voy tirando para Legazpi y aquí más o menos unos cien kilómetros o así tendremos que parar en el día de hoy bueno pues ahora sí que sí hasta aquí la aventura de hoy al final han salido 102 kilómetros desde Miranda de Ebro hasta Zumárraga que estamos aquí en Zumárraga y nada ahora toca esperar a mi novia que viene con el coche y ya vamos para casa para disfrutar del día de reyes en familia este reyes anticipado ya os lo he dicho pero eso así que muy probablemente dejaré aquí el vídeo simplemente era un vídeo como tipo daily de la aventura en la que me había metido hoy y nada simplemente quería recordaros que esta chaqueta que hoy no hemos pasado de 4 grados o sea imaginaos que frío hacía pues esta chaqueta que llevo yo hoy y que la verdad con esta ha ido encantado de la vida pues está sorteando en las redes sociales de Bioracer España así que atentos a los links aquí abajo en el comentario y en la descripción porque esta chaqueta puede ser vuestra allá por el día de reyes así que dicho esto tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto pues disfrutar chavales Chau!